Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy muy cansado. Estoy muy, muy, muy cansado. Ya fueron muchas horas ensayando, güey. Ya no tengo energía. Estoy un poquito frustrado porque me equivoqué las dos coreografías. Pues yo me siento como frustrado porque así soy. Porque, como que digo, no salió perfecto como pudo haber salido. En esta gala se decide quiénes son los semifinalistas de Mira Quién Baila. ¡Wow! Tenemos un especial en la siguiente gala que es hombres contra mujeres. ¡No! Son como... ¿O sea, es el opening? No, no es opening. Es un especial. Ni siquiera van a ser como que juzgados por el talento individualmente. Estarmos una fiesta. Realmente está súper. Nos encanta esa parte del show. Está súper fácil. Por favor, disfrútenlo. O sea, tómenlo con una energía positiva. No se estresen mucho. Va a ser un número chévere. Allen, take Ferdy, through the steps, with Jonathan, Jorge, Carlos. Y ahora me voy a take me. Entonces tú vas a abrir como que... Like... Oh my God, we're back again. ¿Ok? Like, vale de nosotros. Como que estamos bien, pero... Oh my God, we're back again. Y haces... One, two, three, four. Es un challenge tener a este muchachito al lado. ¿Por qué? Porque usted es muy bueno. Ay, amigo, gracias. No es muy bueno. El challenge es para mí. No, no jodas, pero es rico. Es rico de sentirte al lado, wey. Me acabo de montar una coreografía nueva que me acaban de avisar que la vamos a hacer en una de las galas. Es un duelo entre hombres y mujeres. Comenten acá abajo quién creen que va a ganar, por favor. Buenos días. Estoy llegando al salón de ensayos y el día de hoy me dicen que voy a bailar en la gala cuatro. Estoy emocionado. Y miren, les quiero enseñar. Ayer fui a terapia y me pusieron ventosas porque las contracturas no dan de sí. Entonces, más métodos. Me duele un buen, tengo hinchado esta parte, pero no importa, el dolor se tiene que ir. Porque hoy vamos a bailar un nuevo ritmo. Acabo de entrar al salón y Sofía es mi coreógrafa, pero no sé qué ritmo voy a bailar. ¿Me vas a montar un bass? No. Me dicen un boxstrap. ¡Foxstrap! Oye, me gusta. Pero lo que pasa es que Foxstrap, usualmente, es como Frank Sinatra vibes. ¿Sabes? Súper clásico y elegante. Esta semana toca una canción de los ochentas. Ok. Entonces, es más rock and roll. La idea de tu número es que tú eres un rockstar y es tu concierto. ¡Wow! Eso me gusta. Eso es súper cool y yo quiero que empieces. Bajando de las escaleras en el... En el barndal. Sí. Ok. Sliding down. Y luego, ¡bam! Sliding autographs, whatever, whatever. Súper cool. Y luego estás como, ¡y tú! Y luego vamos a bailar. ¡Oh, me gusta! ¡Sí! ¡Me encanta! Pues vamos a darle al Foxstrap esta semana. ¡Ay, vamos por un buen lugar, por favor, por favor, por favor! Empieza con pie derecha, bajo, subo, bajo. ¡Sí! Es slow, quick, quick. 5, 6, 7, and quick, quick. Front, side, back, back. No sé qué sea esto, pero está bien. Ok, voy. Go. Yeah, that's it. Yeah? That's it. 7, and 1, go. Yeah! Yes! Sorry. Is that okay? Eh... From me? Yes. Dame más distancia. Ok. Para que pueda... Ok. You know? Yep. Yes. Yes! 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 Ok. Ok. Estás cansada de golpillón. Sí, súper cansada. Sí? Ok. Pero me encanta. Gracias por el primer ensayo, estoy aquí. Ay, gracias a ti. Estás muy buena. Buen día, amigos. Un día más de ensayos. Hoy vamos a ensayar la batalla contra las mujeres. Vamos a bailar todos los hombres una coreografía y las mujeres otra. Y vamos a ver quién gana. ¡Gracias! 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 Mh-hmm. Sooo... News for you. Now it's not a foxtrot. It's a freestyle, but... The dance will stay the same. But technically... It's a freestyle. 7, and a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and... ¡Hueces! ¡Hueces! ¡Abre, saca! Perfect! Acá. Yes. Nice. Muy bien. Fue por detrás, pero no importa. Ven. Ahora esta esquina. Pam, pam. Bu, hi, ca. Ahora para el centro. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Vira. Abre. Pam. Ahora esto es menos. Para abrir al frente. Al frente. Ya. Y esto lo vamos a cambiar. El brazo, solamente para decirte todo, pero lo voy a decir otra vez. Sí. En verdad aquí es más como rock. Ok. Exacto. Hay cambios en mi coreografía. Hasta el día de ayer era foxtrot, al día de hoy se convierte en freestyle. Porque la coreografía está combinando varias técnicas. Está combinando jazz, un poco de rock, está combinando foxtrot. Entonces vamos a presentar una coreografía con freestyle. Esto significa que está combinado. Ok. Es la primera vez que la coreografía tiene más bailarines. Tiene extras bailarines. Tiene una guitarra. Voy a estar encima de la tarima de los jueces. O sea, voy a bailar justo. Mis pies van a estar justo en sus caras. Aquí los voy a tener. A Paulina. A Isaac. A Roselín. Esta vez esta coreografía tiene un performance mucho más elaborado. Sofía se aventó una historia muy buena. Soy un rockstar en esta coreografía. Entonces vamos a interpretar a eso. A un rockstar. Tú tienes que llegar aquí por un segundo. Para que yo te agarre. Y después. Ajá. Aquí. Fu. Fu. Ca. Ya. Fungun. Caigo. Ahora. Ca. Así. ¿Otra vez? Así. Llegaste. No. Sorry. Sorry. Es que tienes que esperar. Tú tienes que estar tu balanceado. Tú mismo. You feel me. And then you go. Okay. Oh my gosh. ¿Está bien? Sí. Solo me dio la muñeca. No. Porque no se me iba a caer. Go. Ca. Yes. That's the one. Brazos. Impresidente. No. No. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Sí. ¡Sí! ¡Sí! Ok. Voy a entrevistar para el programa. Para el paquete que ponen antes de cada coreografía. Estoy llegando a la sala donde me van a entrevistar el día de hoy, que es el área de maquillaje. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo bien? ¿Listo? Bueno, han pasado ya varias semanas, ya estás como pez en el agua, que me encanta. Para mí es muy difícil porque ya se empiezan a ir y es horrible porque yo les tengo mucho cariño. Y hay algunos como a ti, que te conozco de antes y que aparte he visto como todo tu crecimiento y toda tu evolución y que eres de los consentidos, no solamente del público, sino de tus propios compañeros. A mí me gustaría saber qué pasa si vemos de pronto a Jorge Lazio. ¿Qué pasa? Mira, yo no es como que viniera preparada. Por eso estoy en maquillaje, ¿verdad? ¿Qué es eso, babe? Mira, yo te prometo que te vas a ver chulísimo. Mira, relájate. A ver, date. Yo soy una experta en esto. Vamos a empezar por este de enfrente que está muy chulito. Ya tronó mi pelo. Se está quemando. Ese mito es de producción, no crean que es otra cosa. Dios de mi vida, se me quedó un chino aquí. No, 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 eso no, wey. Yo con esto vivo. Tú agarras las de ahí. Sí. Agarras de acá. Soy Morticia. La magia de la televisión. Oye, ni en YouTube pasa esto. Muy rápido todo. ¿Viste? Pues tengo peluca, el día de hoy soy lacio. Gracias a Dios no me laciaron todo, ¿eh? Porque yo estaba así, me van a laciar todo el filo. Tú sabes que ustedes van a bailar dos grupos. Hombres y mujeres. Los hombres van a ir todos de blanco. Ok. Ok. Y cada uno le pusieron como un estilo. Entonces, contestan este ticho. Claro, ¿no? Ok. Esta es la que vas a cortar. Exacto. Le van a cortar las mangas a mi playera. ¡Aaah! ¡Qué valor! Así de rápido le corta. ¿Y los risos? ¡No! ¡Los risos no! Lo va a cortar otra vez. ¿Cómo les gusta cortar ropa? No te vayas a llevar mi hombro nada más. No te preocupes, que te lo voy a dejar ahí. ¿Cómo disfrutamos? Desbaratando lo que otro día. Ha llegado el momento de integrar a los bailarines extras para mi coreografía. Es Alan, Teresa, Christopher, Genesee y la coreógrafa, Sofía. ¡Dream team! Me voy a tirar de la mesa de los brazos por atrás. ¡Pah! ¿Tienes un ticho? ¡Sí! ¡Para ustedes también! Vamos a hacer esto. 1, 2, 3, corner, 5, 6, 7, 8, 1, 2, stretch, prep, 6, 7, perfecto, eso fue genial. ¿Qué vas a hacer? Se acabó el ensayo aquí. Es la primera vez que vamos al escenario. Y estoy muerto. ¡Recibí uno de estos por fin! ¡Vámonos! 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De allá? No, empieza de más abajo. Aquí. Dale que tú puedes. Se supone que me tengo que deslizar en este barandal para empezar la coreografía, pero no deslizo. Mis nalgas son too sticky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactamente, eso es fácil. Espera, ahora llegas de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Me consigues un café, porfa. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy muy cansado. Estoy muy, muy, muy cansado. Ya fueron muchas horas ensayando, güey. Todavía me falta todo este ensayo en el escenario. Es la segunda vez que corremos la coreografía aquí y ya no tengo energía. Voy a darle una vez más. 3, 2, 1. Ay! 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 La segunda con mi guitarra Si molesta a la nada ¡Capa, cha! ¡Capa, cha! ¡Capa, cha! ¡Capa, cha! ¡Capa, cha! Estoy muy orgulloso con ti, hermano ¡Eso es muy genial! ¡Me encanta! Señor coreógrafo, ¿ya terminaste? ¿Ya terminaste? Y está espectacular Un rockstar total Y para que ella diga eso Es dura, es dura No, pero en verdad Va a quedar Este es el avance del vestuario para la cuarta gala Se ve cool, ¿no? ¿Y sin playera? El rockstar sin playera Y con el pantalón así me siento súper cómodo Todo bien, a mí me gusta A mí sí me gusta Estoy a punto de probar por primera vez El escenario ya como va Voy a probar la mesa de los jurados Porque tengo una parte de la coreografía Justo encima de los jurados Bueno, no de los jurados, de la mesa de jurados Pero el ensayo es para que no les pise las manos No aplaste el micrófono y no haga todas esas cosas Quiero que te pares acá Para que te enteres de acá ¿Te puedo probar ahora? Ya ¡Wow! Ahora, desde aquí Espera, espera, hazlo primero Ve a mí 7 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 10 10 10 10 10 10 Están moviendo todo Ahora mismo están cambiando las direcciones por las cámaras Que es lo más importante porque esto es un show para televisión Mi cabeza en este momento tiene que estar girando muy rápido para borrar lo de ayer y hacerlo de hoy Terminé mi ensayo en el escenario, solamente me dejaron pasarla dos veces Porque son dos pasadas por participante, no más Y estoy nervioso por la cargada porque es la primera vez que la hacemos Necesito decirle a Sofía que necesito ensayarla más porque me siento inseguro Mañana vamos a intentar de antes ensayar con ellos Oh, por favor Esos 15 minutos antes Sí Con ellos para practicar eso Pero el resto es muy bien Estoy un poquito frustrado porque me equivoqué las dos coreografías Como no hemos probado la cargada al 100% porque es la primera vez que lo hacemos Pues no salió la bajada, la cargada sí, subí y todo perfecto Pero al momento de bajar pues no tenemos los tiempos seguros Entonces los chicos dancers me bajaron en un tiempo que no era Yo no sabía cómo resolver Total me atoré y seguí la coreografía Y aunque se resolvió y mi coreografía me dijo Sí, está todo bien Pues yo me siento como frustrado porque así soy Porque como que digo, no salió perfecto como pudo haber salido ¿Cuántos pies empezaste? Sí No ¿Qué? ¿Con qué pie empiezas? Left Por eso pasó eso Pues eso es Directo al Estudio F Empezar a calentar Este se llama Estudio F Y todos decimos que se llama F por frío Estudio F Frío Uy, ya estás acá Ahí está Sofía, mi pareja de baile en la cuarta gala Hoy vamos a hacer el ensayo con cámaras y con vestuario Hola Este es mi vestuario para la cuarta gala El freestyle Me están agregando accesorios Estoy temblando de la garganta I know, va a TV Sí Vamos a darle, ¡vamos! 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3 All right, muchas gracias a todos A todos A todos Me duele todo A mí también ¿Cómo se queden? Vamos al escenario Es la primera vez que voy a correr la coreografía De freestyle, el rock and roll Con vestuario, con luces, con cámaras, con todo Tengo que concentrarme en este momento De ser muy mucha suerte Y solo espero que ustedes disfruten de estas tomas increíbles De Jorge Ansaldo Bailando en la pista de Mirakimay 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7 Y vamos, catch me Buen Una pregunta Que es muy cómodo ¿Cuándo está grande? Esto da grande ¿Common? ¿Si tú estás grabando? Si Puedes hacer la cabeza sólo necesito mucho más para la cabeza Porque no No Estoy en las pantallas Todos los visuales tienen mi cara eso está increíble Porque Rockstar y dice Jorge, Jorge, Jorge por todos lados ¡Wow! Está increíble! Nice, Jorge! Muy bien, muy limpio, muy limpio. Eso es, listo. Lo que voy a hacer para esta gala es más especial. Ahorita ustedes van a ver por qué. ¡Vamos a maquillaje! Me van a poner tatuajes en los brazos, ¿verdad? ¿Solo en los brazos o...? Todo lo que se te vea con el outfit que tienes. Lo que sí estoy pensando para el segundo look. ¿Cómo se lo pidas? Tiene que ser con alcohol. Con alcohol. Esta es la referencia que las chicas de maquillaje tienen para mí. Me tengo que ver rockero porque soy un rockstar en el escenario. Eso es lo que voy a interpretar el día de hoy. Este de rosas me gusta. Igual para el otro brazo. Para que tenga un poco de color también. Vamos a empezar. Un poco como aquí. Nunca me he tatuado, pero es la primera vez que me van a tatuar. Mira quién baila. Son falsos, pero es una gran caracterización para la cuarta gala. Se ve muy cool. Gracias. Vamos por el segundo. Nice. Mira esta mujer diciendo silence. Un tatuaje más. Oye, me están tatuando todo el cuerpo. Ya tengo dos acá, el del cuello y vamos por un cuarto. Resultado final. Más agüita, más agüita. ¿Salió? ¿Salió? Terminaron de tatuarme. Ya estoy todo tatuado. Me gusta el look y ahora vamos a hacer la cara. Maquillaje de televisión. Vamos a ponerlo. Me estoy sentando en este momento. Ya van a verlo. Estoy listo. Este es mi vestuario. Algo raro y diferente. Ustedes vieron que en la gala pasada hablé un poco sobre las cosas que hay en mi cabeza sobre mi cuerpo o que había y que he podido superar. Y el día de hoy pues no me pusieron sin playera, pero me pusieron una malla donde estoy mostrando como la mitad del torso. Y eso es algo que nunca había hecho. Y por supuesto menos en televisión. No me quita seguridad. Al contrario, estoy como contento. Estoy seguro. Yo siento que me veo muy bien. A mí me gusto yo. Yo tengo amor propio el día de hoy. Y hoy me veo en el espejo y estoy muy contento. Entonces, con eso voy a trabajar el día de hoy. Y espero que a ustedes también les guste el vestuario. ¿Qué? Se ve bien papasito el Jorge. Listo para hacer la presentación. ¿Se acuerdan que siempre hacemos una toma de presentación? Ahora mismo estoy yendo para ella. Action. En la pista de mira quién baila, Jorge y Sofía. Llegando al VIP a ver dónde nos toca, dónde nos toca. Hay como nervio y estrés por muchas cosas. Yo soy el quinto en bailar en esta gala. Entonces tengo que esperar cuatro coreografías aquí sentado con el nervio, el estrés de querer tener el cuerpo caliente, de que mis ligamentos estén bien, de que mis músculos estén al 100% para bailar. Pero tengo que estar aquí viendo a todos. Entonces eso hace como que tengamos un momento de estrés todos los participantes y los bailarines porque aquí adentro hace mucho frío y para bailar necesitas tener el cuerpo caliente, literalmente. Por eso nos llevan al área de calentamiento, al warm-up que está aquí al lado del foro. Pero no nos da mucho tiempo. 15 minutos es muy poquito. Ya estoy en el warm-up, estoy calentando con Sofía para nuestra coreografía. Ahora mismo va a entrar a bailar Ana y después de Ana voy yo. Venga. Vamos con todo en esta gala. Cuarta gala, amigos. En esta gala se decide quiénes son los semifinalistas de Mira Quién Baila. Wow. Este es de los momentos más complicados. Ya calenté. Ya bailó Ana. Voy yo. Estoy en camino a mi primera posición. Vamos. Vamos, vamos. Los amo mucho. Lo voy a dar todo. Se los prometo. Lo voy a dar todo por ustedes. Venga. ¡Vamos! Cuarta gala. ¡Venga! ¡Venga por la semifinal! Uf. ¡Qué espectacular estuvo eso! ¿No? Eso es una cosa completamente diferente a lo que había hecho. ¿Cómo te sientes? ¡Muy bien! ¡Cgracias! ¡¿Te sentí bien? ¡¿Te sentí bien, verdad? Sí, sí. ¡¿Te sentí bien?! Yo sentí que tú lo estabas disfrutando. ¡Ay, qué bueno que estas aquí otra vez! Estoy muy orgulloso de ti. Estoy muy orgulloso de ti. Chullers, díganme si les gustó. Los amo mucho. Bailar con Jorge es lo mejor. Él es bailarín total. Es lo máximo. Es el mejor estudiante. Le encanta y se nota. y eso es lo mejor para una un coreógrafo es tener esa pasión me voy a quedar con los tatuajes lo logramos no me van a quitar los tatuajes para el siguiente vestuario voy de blanco para el vuelo hombres mujeres pero con tatus vestuario 2 es el vestuario blanco porque representamos a los backstreet boys te ha gustado mira quién baila ya lo viste si te ha gustado sí que bueno que te está gustando y ya voy a entrar ya empezó la música ganar las mujeres no sé por qué qué pasa estábamos bien bueno es que a nosotros nos vistieron así y a ellas las encuadraron les pusieron a perrear les pusieron pasos espectaculares nosotros estábamos un poco más leves confiando en nuestro carisma llegamos al momento decisivo y estamos en la línea donde nos van a decir quiénes son los semifinalistas y quién se va el día de hoy nerviosa yo también estamos a punto de saber quién se va y quién pasa yo van a decir el ganador de la noche que lo hizo mejor comenten aquí abajo quién creen que iba a ser bien muy bien ahora sí estamos en la semifinal como si yo bailara tanto en las galas estamos en la semifinal no lo puedo creer tengo como un nudo en la garganta de emoción pues lo más triste es que hoy se fue brinda y es algo que sí me pone triste de verdad le agarré muchísimo cariño le tengo mucho cariño eso no se va a ir eres una gran mamá una gran esposa me queda claro y por supuesto eres una gran amiga te quiero mucho y te voy a extrañar mucho gracias por estar una vez más aquí gracias a todos ustedes otra vez por apoyarme gracias por todos los mensajes que me dan los leo todos comenten acá abajo qué es lo que está en su cabeza necesito escucharlos y de verdad si no estás suscrito este canal suscríbete porque estoy en la semifinal y lo vamos a vivir juntos y eso me emociona mucho muchas gracias por estar muchas gracias por vivir conmigo esto ahorita hay muchas emociones en mi cabeza y de repente no tengo las palabras para expresarlo pero de verdad que mi corazón lleva mucho tiempo muy lleno y es gracias a ustedes a todo el apoyo que me dan en este proyecto me estoy esforzando mucho y voy a seguir por el buen camino se los prometo estoy muy feliz estoy próximo lunes nuevo vídeo la semifinal de mira quien baila y jorge entrará a través de esta pantalla y volver a bailar